No espera y Castellón no puede esperar ni un minuto, por tanto lo que hoy quiero anunciar es la delegación de competencias. Pueden haber cambios, todavía faltan muchas cosas por definir, además yo quiero recordar que tiene que haber un pleno de constitución del ayuntamiento, de la estructura municipal. El gobierno lo tenéis aquí, nos falta, ya os he dicho, Noelia Selma que es la concejala de fiestas que está de camino a Alicante y por tanto todos los concejales electos van a formar parte de la Junta de Gobierno local. La ley permite que sea la alcaldesa y nueve miembros más y por tanto van a ser los diez primeros de la lista, vamos a ser los que tengamos voto, pero todos para mí son importantes y por tanto todos y cada uno de mis concejales forman parte de la Junta de Gobierno local. La secretaria de la Junta de Gobierno local va a ser Salomé Pradas. Y el suplente de Salomé va a ser Vicençales. El portavoz del Gobierno local va a ser Vicençales. Y el portavoz adjunto del Gobierno local va a ser Juan Carlos Redondo. Nosotros queremos trabajar en equipo con esta gran casa que es el Ayuntamiento de Castellón y por tanto con los funcionarios del Ayuntamiento de Castellón. Así que constituiremos, también lo adelanto, con los funcionarios un consejo de dirección. Con respecto a nuestro equipo, yo los he distribuido en tres áreas que van a tener tres coordinadores. El área de atención ciudadana estará coordinada por Vicençales, a quien le voy a delegar todas las competencias relativas a ese material. El área de urbanismo y servicios públicos estará coordinada por Sergio Toledo. Y el área de impulso económico, de empleo y de capital humano estará coordinada por Juan Carlos Redondo. Están también los portavoces del Grupo Municipal Popular, que son Sergio Toledo y María España Novoa. Las competencias del primero de los coordinadores de Vicençales, que como he dicho es el portavoz de Gobierno, es el concejal de Relaciones Institucionales, es el concejal de Contratación, es el concejal de Patrimonio y es el concejal de Agricultura. Sergio Toledo, que he dicho que va a coordinar el área de urbanismo y servicios públicos, es el concejal de la acción de gobierno, es el concejal de Desarrollo Urbanístico, de Vivienda, de Infraestructuras y Servicios Urbanos. El tercer coordinador, que es Juan Carlos Redondo, es el concejal, bueno, el área ya he dicho que era el impulso económico de empleo y capital humano, es el concejal de Economía, de Hacienda, por supuesto, Empleo y Recursos Humanos, que hemos denominado Capital Humano. María España, que ya he dicho que va a ser la portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, va a ser la concejala de Educación, de Cultura y de Gente Mayor. Susana Fábrega va a ser la concejala de Acción Social, Igualdad, por supuesto, y la concejala también de Deportes. Esther Giner es nuestra graduera de PRO y, por tanto, ella se va a dedicar en cuerpo y alma al grado, pero además va a llevar delegadas las competencias de Sanidad de Salud Pública. Paco Cabañero, nuestro concejal de Barrios, y además va a llevar Participación Ciudadana, Modernización, que para eso es Ingeniero Informático, y Transparencia, porque pensamos ser muy transparentes. También Cristian Ramírez, Cristian es nuestro joven y, por tanto, va a llevar Juventud, pero también va a llevar Movilidad y va a llevar Medio Ambiente, como técnico en calidad ambiental que es. Noelia Sermar, que ya he dicho, que está viajando a Alicante, que es nuestra concejala de Fiestas y Hermitas. Y, por supuesto, termino con Salomé Pradas, que además de nuestra secretaria de la Junta de Gobierno Local, es nuestra concejala de Turismo y de Comercio. Ellos llevan las mismas competencias que han gestionado en ese gobierno en la sombra, que hemos sido durante estos años de oposición, y además la gente que se ha incorporado, que se incorporó a nuestras listas, lleva también las áreas para las que vinieron a trabajar. Venimos ensayados de casa, conocemos la casa, conocemos la ciudad, estamos preparados y venimos a dejarnos la piel por los castellonenses y a trabajar sin descanso para cambiar las cosas que hemos dicho que queremos cambiar porque no funcionaban bien.